¿Ya se han ido? Por ahí por la montaña. ¿Qué va? ¿Están ahí todavía? La montaña. 16 tíos para venir a raidear el embarcadero, hermano. Pero escúchame, ha resistido. Joder, que sí ha resistido, hermano. Casi 30 pepos y todos los C4 están tirados. ¿Qué me dirás? Si lo que no ha faltado es tener la parte de arriba terminada para defender un poco mejor. Me acaban de raidear, Fron. Sí, iba a abrir directo y justo escuché que estaban tirando a pepos. He cerrado la base, los maté a los tres, he cerrado la base, pero han vuelto a petar. Y yo me había pegado a kill, ya no podía hacer nada porque me había pegado a kill fuera. Voy a intentar demoler, pero se se han ido ya, ¿no? Hay un tieso se ha metido. Tenía yo tubería con 3000 de pólvora. ¿Sí? Y te la ha quitado un tieso. Y un tieso se ha metido en la casa y con un rebote me ha matado, loco. Está ahí saltando dentro de la base. Tengo una tarjeta roja, por lo menos. Una Petro ahí levantado, ¿sabes? Tenemos tier 3 y todos. Eh... Vamos a explotarle ese tío a la base. ¿Y el Tore? ¿Qué? Es que me hace un lío, bro. U7 abajo a la derecha, en la esquina. ¿Eh? ¿Y yo dónde estoy yendo? Esta es su base, mira. Los cuatro pepos arriba en el tejado, bro. Listo, cuatro pepos y te la abre, bro. Me gusta abrir. Hasta aquí ha venido el... Diexamen ese, tío. ¿Qué modo de salida tienes puestos? ¿En qué? ¿Esta es? Esta, 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 bro. No, no, aquí, aquí. ¿Esa? Detrás, detrás, detrás. A ver... Vale, claro. Bueno, no se escucha eso ni nada, Julio. Ya va. Yo creo que... Yo creo que esa muda, esa de enfrente. Con Bunker y todo. Yo creo que no, porque esa estaba... Había muchas bases por aquí, bro. ¿Qué? ¿Qué? Me ha parecido B1 a level 2. Level 1. Va, hay tarjeta, explosiva aquí. Está aquí la pólvora y todo, bro. Voy a romper el Mario. Aquí. Está aquí el costillo. Cubrí un poco, ¿vale? Voy a chapar. Ah, esto está bien. Tu ganas de venir, eh. Daros prisa, bro. Si. Yo estoy fuera, pero estoy solo. Me vienen mucho. Yo estoy fuera, estoy fuera, yo también. Me salgo. No sé. Tranqui. 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 Ya podía entrar. ¿Puedes coger la escalera de mano? Yo no subo por ahí, hermano. ¿Cómo que no? Que no, que no. ¿Qué escalera de mano de motores? Creo que hay alguien fuera, eh. Yo no tengo que ir muy malo. Aquí está, está el... Está el... Está el... Está el... Puede escuchar alguien aparte el Guille. ¿Y el Guille qué tiene? Alguien, no. Toma, no. Lo he pillado yo to. Toma. Yo a esto. Te lo tiro al suelo, pillalo. Vale, pues yo voy a... Ah, voy lleno. Voy lleno, Guille. Voy lleno. Pues eso. ¿Me cargo? Eh, un K de carbón y 7 cuartos, bro Aquí tiene un K de pólvora Pues falta pólvora Ah, no, está en el armario Loco, mira cuánto lobo y petróleo Buah, pues no hace falta como no Buah, este no ha dado la vida, eh Bueno, si es que es lo nuestro, yo creo que se la lleva de la casa Yo también Vale, por el momento De meter rápidamente en lutea y correr Dale, quedo yo fuera Vale, ¿Voy lleno? De una, eh, bro, ¿Nos vamos en el globo? Nos vamos en el globo Yo tengo 50 de logo, eh Vale, yo tengo mucho logo, 700 He escuchado a alguien, bro, por aquí, eh Tened cuidado Como dice vosotros Vámonos, vámonos al globo aquí 280 Go, 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 go Que con ese vamos a arruina ahora Mira para allá Estos son los que nos han venido Estos son, estos son los que nos han venido, seguramente Amigo mío Vas con un profesional del globo Yo, 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 yo Eh, 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 chido, chido Hostia, que cae encima tú Ah, 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 profesional del globo Me levantáis, amigos míos ¿Dónde estás? Abajo ¿Qué tengo comía? No me quiero morir ¡Dios! ¡Me he levantado! Hola Hola primico Hemos creado un TikTok Y estoy subiendo clips Y momentos divertidos a diario Así que os lo dejo en pantalla Y en la descripción del vídeo Estaría nice Que me dejarais un follow En TikTok Hola Voy a ponerme un saco La Petro recién hecha En cuanto respawnele Nos toca, ¿vale? Nos vamos Lleva las tarjetas Yo no Si no me ha dado tiempo Coge nada Venga, la llevo Llévame y ven a poner secos Tú, bro ¿Te dejo aquí y me voy o...? Vete ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Voy a morir Voy a morir Me ha dado un lagazo No nos podía mover, bro Oye, la roja está abierta, ¿eh? ¿La tarjeta es la base? Si ¿Qué tanta huerta es mi? ¿Dónde parco yo, eh? ¿Quién es la parca aquí? ¿Tore? Looteando, caza ¡Otro va, Hildro! Baja uno Baja uno Ten cuidado, Tore Te baja uno Ya te queda otro Te han bajado algunos, eh, bro Vale, debajo tú y allá no tienen más nada Tengo aquí dados mirándome Tengo muerto, baja 3 en la puerta recógeme la orilla guille 3 en la puerta abro y uno se teletransporta dentro de la puerta que ha salido vale vamos a hacer un inventario chavales rápido lo ponemos a quemar y nos vamos a ser una petro un cargo o algo o tengamos una filita pepo buena buscamos una base y se lo estrellamos uno muerto ay dios mío estoy peleando me tengo otro he matado a uno full voy como está manguneando eso que es haciéndote todo el lío donde está guille está enfrente mí abro no sé estoy nervioso está manguneando está manguneando mocha hit me dispara otro uno muerto 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 es el que yo he matado otro bajando por ese w toda la dejo bro yo una échame jeringa barco bro este tiene voy voy 220 bro lo tengo este vale vale iba picando cuidado en la casa esa hermano vamos vamos vale está aquí abajo está aquí abajo está aquí abajo ahí delante mía top 20 voy por arriba está aquí lleva una me ha matado me ha matado me ha matado va muy tocado guille me ha matado muy tocado es el que hemos matado muerto muerto bueno puyld implied me voy eh dejame bala bro tira bala al suelo com una garra patas bro com una garra patas bro vete con es vale dale dale guille había bala aquí o no si si algo queda no se lo que queda ya está la arma y todo bro Sí, sí Algo ha quedado ahí Todos los haces, todo, bro Chavales, me muero Vamos para allá, Guille, corre, corre Deja eso, vámonos Tírame una venda que me desangro Esta es la que yo quería reír hasta tarde, bro ¡Ah! ¡Ahí! ¡Adiós, Guille! ¡Hemos volado, hermano! ¡Adiós, Guille! ¡Han muerto! Vamos con escalera Y se la liamos Chavales, ¿queréis que vayamos con escalera y se la liamos? ¡Ahí ya no está, hombre, hombre! Sí, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hola Esperamos que se haga de día Que está a punto Pero ¿por qué hablas así de flojo? Que no te escuchan a ellos Por aquí lo pongo, entonces Aquí, bro, mira Por el, por el, por el, por el puncho, bro Estoy en el centro ¡Perfecto! ¡Qué otra vez! Madre mía, la calidad, Antonio Madre mía, el otro No ha llegado Me he desmayado Se ha... Creo que se ha muerto Guille, Guille ¿Cuántos pepos tenemos? Ocho Trátalo Trátalo Ven en mini ¡Eh! Nos están mirando, bro Nos están mirando Están fuera Guau, pues entonces no llevo nada, bro No, no, no Nos están mirando Están fuera Me acabo de tirar aquí fuera A la calle, tío Hubiese dado info No Sí, ha saltado Muerto No, no Se ha muerto Bro, estaba muy tocado Sube arriba Sube arriba Le pega 5 o 6 hits, bro Tienen muchas puertas de garaje ¿Eh? Venía por la espalda uno Está afuera Ten cuidado, Segu ¿Eh? ¿Y ese sea a mí? ¿Pero quién me está disparando, hermano? No lo sé, tío Hay los muros de afuera Bro, ¿tienen cuatro puertas Pa' subir al techo? ¿Por qué es la puerta, veis? Bro, ¿tenemos molotov? He visto alguno por la casa Uno, creo Guille, ¿por qué no te aparecen en casa? Pero con un molotov no hacen nada, hermano No, tráete un molotov Una divi Cartuchos Todos los pepos Hazme caso Tráetelo todo Una yolada ¿Queréis o no? Yo le he echado huevos Da igual Vamos a echarle huevos, bro Tráetelo todo Molotov Cartuchos Escopeta Tráetelo Tráetelo a Tommy Arsegu ¿Vale? Está ahí, bro Sí, sí, sí Sí, sí Muerto Buenísimo Bro, tira Vente pa' acá, bro Y cogele las cosas Yo Yo Me aguantaría, ¿eh? Y la que te gastamos, Tore Hay que lutear Se va a lutear desde fuera, bro Me quedo yo aquí, bro Sí, sí Tú tírales a meter Aquí está Tírales a meterle un pepinazo a los dientes, bro Yo solo quiero que salga Lo voy a dejar que salga No me voy ni a asomar Si sale, le enchufo Ah, no, ni asome Sale, sale, sale Métele, métele Entra por ahí Entra por ahí como un loco Creo que lo ha matado Va como un puto loco, ¿eh? Ah, ah Me quemo, bro Me quemo, me quemo Me quemo, me quemo Me quemo No Me quiere meter pa' dentro Vale, pues voy con todo A punta, ¿eh? Bro, ¿cuántos MDRs tenemos? Juego Dijiste que teníamos dos en casa Y dos que tenía ahí Y tres, cuatro Tiene que haber Uf, pero es que está No tenemos ni el módulo, ¿no? Eso le mete un boquete, bro Que se cagan Qué pena, tío Bueno, voy pa' allá con todo, ¿eh? Hay un tieso fuera ya Luteándose, bro ¿Sí? Tiene uno fuera Por donde voy yo, bro Dirección del aeródromo Por donde hemos saltado Se viene la épica, ¿eh? Amigo mío Pon tu hasil rápido No necesitas más, ¿vale? Píllate eso de la mesa Píllate eso de la mesa Vale Toma F1 Exploción Así va Se van a comer un dip, bro Toma 6 geringa en el suelo Eh, vámonos Vámonos Lo tengo aquí ya, ¿eh? Me han reventado, ¿eh? ¿Te has matado? Dios ya No, todavía no Vale Vamos pa' allá, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Y ya sabéis lo que os siguen